Bueno, pues ya con el recaudo ya listo, ya está triturado, los condimentos ya los tenemos preparados todos, la carne ya está lavada, vamos a iniciar con la preparación del estofado. Ya tenemos hirviendo el agua y vamos a proceder a ponerle la carne para su cocción y se la vamos a agregar en pedazos. Bueno, en lo que nuestra carne se está cociendo, nosotros vamos a terminar de picar el recaudo, lo que es el tomate, el miltomate, el ajo y la cebolla. En ese momento la carne ya está despidiendo la espuma, entonces vamos a pasar a retirársela para que después de sacarle la espuma ya le ponemos sal. Bueno, una vez que ya le retiramos la espuma a la carne, continuamos con ponerle sal. Bueno, en este momento ya se terminó de secar el agua y vamos a seguir con la manteca. Ahora vamos a dejar que todos los pedazos agarren un color un poquito dorado y ya los retiramos de la cazuela. Bueno, ahora que ya la mayoría de los pedazos ya están agarrando su color que queremos, pues ya los voy a empezar a retirar. En este momento vamos a cocinar el estofado. Tan luego se saca la carne, inmediatamente se le empieza a agregar la cebolla y el ajo. Ya tan luego se vea la cebolla que ya está acitronada, le agregamos el miltomate. Cuando ya se empiece a ver de una consistencia suave que ya está aflojando su juguito, ya le podemos agregar el tomate y todos los demás condimentos. Bueno, cuando el miltomate ya cambió de color a un color más pálido, es el momento de agregarle el tomate y se lo vamos incorporando poco a poco. Bájala más. Bájala más. Bueno, ya mezclamos bien todo el recaudo, que aquí ya tenemos el ajo, la cebolla, el miltomate y el tomate. Entonces esperamos que hierva un ratito el tomate y ya le empezamos a agregar los demás condimentos y sabores. Pues aquí ya tenemos el recaudo, vamos a esperar nada más. Esta es la parte que tenemos que esperar un poco para que sazonen bien el recaudo y le vamos a pasar a la parte final, que es agregarle ya todos los demás condimentos. Bueno, pues también como cocinera, siempre todas las personas que se acercan a mí para ayudarme y me hacen sentir mucha satisfacción cuando me dicen que estuvo rico, que estuvo delicioso, que qué le puse, que cuánto le puse. Yo siempre comparto mis conocimientos. No soy egoísta, me gusta que las personas también aprendan a hacerlo. Por ejemplo, a mi hija le estoy enseñando cómo todo lo que yo sé cocinar, porque por ejemplo, las comidas tradicionales de aquí, pues ese es el estofado, los higaditos, el almendrado, las barbacoas.